Buenas noches 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 Cosmonautica 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Go ahead, London. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Music. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Music Music There's no doubt about its value There's no doubt about its value But it became a question How long will harmony survive? ¡Suscríbete! 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 ¡Canada! ¡Canada! Salud ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Curíbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Gracias por ver el video. 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 Bueno, lo dicho chicos, espero que os haya gustado la sesión y nada, ya sabéis que Suero está aquí para poneros la mejor música dentro de sus registros, de los discos que tiene y sobre todo brindaros todo mi cariño. Un fuerte abrazo para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.